Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Adiós, soy Yaret Chatele Este habitante de San Miguel Aluapan No voy a hacer la segunda planta de la Palacio Municipal No voy a poner la planta y estaba atrás Desde el Lateral Desde el sector que enfrente Vo reward En mi palabra Para provisionar En mi palabra En el менее Yo lo he tramitado En el este segundoder En el tercero editorial corporativo de medios de comunicación presentó